No te voy a mentir Lo he cantado Más de una vez La canté, la tararé En la ducha En la calle, en el tren En el bondi Hasta adelante de mi nena y la canté ¿Qué sé yo? Estás ahí, en la cancha La tribuna entera cantándola Te dejás llevar Con ella está todo bien, ¿eh? Y con los hijos Medio que también Te terminás olvidando De lo que dice la letra Es como esa la de ¿Qué te iba a decir? Es una canción Sí Les pediría perdón Sí, les pediría perdón Perdón por todos estos años ¿Qué más te важно?